Señoras y señores del Café Deportivo de Beto, mi canal de YouTube que también es el suyo. Muchísimas gracias a todos por estar nuevamente aquí. Emocionante, dramático el panorama en el béisbol de las Grandes Ligas. Sí, señor, en muchos parques, a pesar que no hay público, lo que se está viviendo es tremendo. Porque hay varios equipos en Grandes Ligas que están buscando su pase a la post temporada. Por ejemplo, hoy lo consiguió el conjunto de los indios de Cleveland en un juego no apto para cardíacos. En su casa dejaron al campo a los medias blancas de Chicago. El equipo de los cubanos, los Cuban Sox, nada más y nada menos que José Ramírez la desapareció. Pero, señores, ese honrón lo vamos a ver aquí. En ese juego también conectó cuadrangular el Pito Abreu, el cubano fuerte, terminando sólido la temporada. Candidato con mayúscula para ganar el premio de MVP. Bueno, ese honrón 19 del Pito lo vamos a ver aquí. También, señores, Filadelfia hoy sufrió un duro golpe porque perdió la doble jornada contra los nacionales de Washington. En el segundo desafío también, un segundo desafío donde Washington en extraín, en el octavo episodio, conecta honrón el cubano Yadier Hernández con uno a bordo para dejar al campo a Filadelfia. Bueno, ese honrón, el primero de la carrera, el primero en grandes ligas, el Yadier Hernández, el cubano de los nacionales. Lo vamos a ver aquí. De paso, los nacionales le han dado una ayudita, un empujoncito a los Miami Marlins que perdieron contra Atlanta. Pero estas dos derrotas de Filadelfia pone a Miami con juego y medio de ventaja en la lucha por el segundo lugar del este de la Liga Nacional. ¿Qué les parece, señores? Al rojo vivo. Todo usted lo tiene aquí en el Café Deportivo de Beto. Gracias, eh. Muchas gracias a todos ustedes porque seguimos creciendo, seguimos rumbo a nuestra meta inmediata. Los ocho mil suscriptores aquí en el canal. Si no se han suscrito, hágalo. Siga pasando la voz, siga contándolo a sus amigos y recuerden de activar la campana, eh. Porque esa famosa campana es la que le deja saber cada vez que llega un video nuevo aquí al Café Deportivo de Beto. La chismosa campana le envía notificaciones y cuando estemos en vivo, estamos haciendo muchas veces lo que se llama un live, también la campana le deja saber. Así que activen la campana. Ah, otra cosa. Si al final del video le gusta, dedo hacia arriba, por favor. Y si no le gusta, no hay problema. Dedo hacia abajo. Bueno, comencemos con el juego entre los medias blancas de Chicago y los indios de Cleveland. Ganaba el equipo de Cleveland en el sexto episodio, señores. Pero en ese sexto episodio vino el cienfueguero, José Abreu. Miren la conexión del Pinto. Ahí estaba, señores. José Abreu, su honro número diecinueve. Se fue de cuatro uno y ha llegado también a cincuenta y seis carreras impulsadas. Está bateando para trescientos treinta y dos. El Pinto Abreu, un hombre que para mí y para muchos es el que merece llevarse el premio del jugador más valioso de la liga americana. Pero todavía queda hasta el domingo, ¿verdad? Cuando concluya la temporada regular. Otro que ha metido su nombre fuertemente ahí en la lucha por el MVP es el dominicano José Ramírez. Todo queda entre José. José Ramírez, señores. Hoy fue el héroe en la victoria de los indios de Cleveland. Está bateando doscientos ochenta y nueve. Había llegado a este juego con dieciséis honrones y el hombre vino en la parte baja del décimo capítulo. Los medias blancas de Chicago estaban al frente en ese momento tres a dos con dos outs. Vino José Ramírez con dos a bordo, como en las películas, señores. Y aquí está la conexión. Miren el batazo. Y ahí mismo el equipo de Cleveland ganaba el juego. Cleveland dejaba al campo a los medias blancas de Chicago y Cleveland lograba avanzar a la post temporada. Sí, señor. En la central Chicago está al frente. Ya está en la post temporada con treinta y cuatro y veintiuno. Han perdido tres en fila. El conjunto de los Cuban Sox. Los mellizos de Minnesota también están en la post temporada. Están a un jueguito de Chicago. Tremenda lucha por llevarse en el primer lugar de la central. Y bueno, los indios de Cleveland están a tres juegos del primer lugar, los medias blancas de Chicago. Con este triunfo, entonces Cleveland está en la post temporada. Así que tres conjuntos de la central ya en la post temporada, en la central de la americana. Los medias blancas de Chicago, los mellizos de Minnesota y los indios de Cleveland. Pero, señores, la competencia por el MVP de la liga americana. Hemos hecho muchos videos en los últimos días con relación a esto. Hemos mencionado al Pito Abreu. Ya les decía, para mí el que va comandando. Ahí está también Mike Trao, por supuesto. Él siempre traba con una campaña tremenda. Nelson Cruz, también dominicano, está en la conversación. Señores, pero a José Ramírez hay que ponerlo. Pero, los números de José Ramírez a esta hora, sí, a esta hora, por debajo de los números del Pito Abreu. Por ejemplo, en cuanto a veraje, José Abreu, el cubano, 332 por 289 el dominicano. Abreu tiene dos honrones más, 19 por 17 Ramírez. Abreu tiene 12 carreras impulsadas más, 56 por 44 Ramírez. Y también, en cuanto al OPS, Abreu tiene un OPS mayor que el de Ramírez. 1029 por 979. Es cierto que Ramírez se ha metido en la conversación por el MVP, pero sus números en todos los departamentos mencionados están por debajo de los números del Pito Abreu. Pero, bueno, señores, ya habíamos adelantado los Phillies de Filadelfia. Hoy, en la capital del país, en casa de los nacionales de Washington, perdió la doble jornada, ¿eh? Vaya patinazo de los Phillies de Filadelfia que están luchando por el segundo lugar. Atlanta hoy hizo lo necesario, derrotó a los Marlins, los padres de los Miami Marlins, los bravos de Atlanta, hoy por París, a de 11 carreras por una. Por lo tanto, a esta hora, Atlanta está al frente del este de la nacional. A cinco juegos está Miami después de la derrota, pero Filadelfia con las dos derrotas en esta doble jornada se ha alejado a seis y medio. Es decir, Filadelfia hoy está a juego y medio del conjunto de Miami. Así que sería una sorpresa tremenda contra todos los pronósticos. Si los Miami Marlins se meten en la post-temporada, todo parece indicar que van rumbo a esa dirección. Pero habíamos prometido, señores, el héroe del segundo juego. Les cuento que Filadelfia, en extra inning, había tomado el mando en el octavo episodio. Sí, en el octavo episodio extra inning, porque recuerden, cuando es doble jornada se muevan siete episodios. Y ganaba Filadelfia entonces siete carreras por seis con un out y hombre en segunda. Es decir, los Phillies estaban a dos outs de la victoria. Pero vino el cubano Yadier Hernández. Yadier Hernández. Y ahí está la conexión por el jardín derecho inmenso. La bola se fue de fiesta. Honron para dejar al campo a Filadelfia. Sí, señor, Yadier Hernández fue héroe en esta victoria. Bateador designado. Lo ubicaron octavo en el orden, señores. Ahí está su primer honrón en Grandes Ligas. Bateó de 4-2. Sus primeras tres impulsadas en Grandes Ligas también en este juego, señoras y señores. Yadier Hernández batea en la campaña, bueno, de 12-3. Los otros días hizo su debut. Lo recuerdo muy bien. Estaba emocionadísimo. Lo hizo como corredor sustituto. Y lo decía el propio Dave Martínez, el manager de los nacionales de Washington. Estaba muy emocionado el cubano. Estaba a punto de llorar. Imagínense, hizo su debut a los más de 32 años de edad este muchacho. Y ya hoy, mira, la vida le sonríe con ese cuadrangular. Con ese cuadrangular, su primero en Grandes Ligas. Ese que nunca se olvida. Y para dejar al campo, para darle la victoria a su equipo. Así que, señores, ¿qué les parece el tema de los indios de Cleveland? El tema de José Ramírez se ha metido en la conversación para el MVP. Sigue siendo, le hago la pregunta a José Abreu, su MVP. ¿O quién es el MVP de la Liga Americana? Está sabrosa esta competencia. Está rica esta competencia, ¿eh? Por el jugador más valioso de la Liga Americana. Y bueno, los Marlins ahí a punto de colarse. Filadelfia con ese traspié que le puso el equipo de los nacionales de Washington. Y Yadier Hernández, héroe. Qué bueno por el cubano. Señoras y señores, ahora voy para la parte que me gusta. Voy a interactuar con ustedes. Todas las opiniones cuentan, ¿eh? Suscríbase si no lo ha hecho. Active la campana. Si le gustó el video, dedito hacia arriba. Si no le gustó, no hay problema. Democracia en el café, dedito hacia abajo. Pero siempre recuerden que para hablar de deportes, hay que ver deportes. Aquí no engañamos a nadie. No le queda otra. Hasta la próxima. Regresamos en cualquier momento. Chao.